¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca. Aquí estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Se viene al campo León, se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. Como siempre un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que... ¡Kéven Escavilla! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. El córner que llega al área. Todos a volver que el córner lo... Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. ¡Brillante! Diría yo. Y otra vez la oportunidad del defensor para cortar un disparo que era casi gol. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Ramos! ¡Pelota que le dejó fácil como muñequito de felpa! Luis Montes. Miguel Ángel Herrera. John Meneses. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Desde ahí! ¡Oportuno cruce! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Luis Montes! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¡Mirá donde la clava, Mario! ¡Es que no hay mucho espacio ahí! El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y después de la entrada, la pelota lateral. Javier Güemes. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí tiene con quien apoyarse. Estrada. ¡Fernández! ¡Ahí se va nomás la pelota! Ahora Kino. Ramos. Ángel Mena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ojo que esta tiene potencial! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Gran atajada! ¡Pero sigue con vida! Les han frenado la contra. Todos regresan. ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ley de la ventaja! Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro. ¡Ahí está el tiro! ¡Roboto en el traveseño! ¡Se metió justo a tiempo! Aleja la pelota de su portería. Ahora Kino. John Meneses. Interceptando el pase. ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! John Meneses. Está intentando por el costado. Pase bastante peligroso. Llega bien para tapar. Posibilidad de la contra. ¡Ojo! Se viene la contra. Avanza por el lateral. ¡Estrada! La pelota sigue con vida. ¡Gran atajada! ¡Cuidado con esto! Y puede ser Fernández. ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! ¡Corner al corazón del área! ¡Esa pelota que lleva de fin! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Que no vengan ninguna protesta porque esta falta fue clara. Ahora Quino. Ramos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ahí va el primer palo! ¡Rechaza al arquero y sigue el juego! ¡Estrada! ¡Estrada! ¡Alexis Canelo! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Bien hecho! Como tenía que ser, reventando la bocha. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡John Meneses! ¡Sosa! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡Tsunami de oportunidad! ¡Atajador! ¡La pelota se escapa! ¡Atento que hay falta! ¡Atajador! Estrada. ¡Qué viene Jamilla! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ramos. Enorme la recuperación del balón. ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Ramos! ¡Ángel Mena! ¡Gronpa! ¡Sí puede ser! ¡Ahora aquí no! ¡Luis Montes! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Luis Montes! ¡Mete bien la pierna! ¡Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Alexis Canelo! ¡Gran centro! ¡Un centro que termine en nada! ¡Fácil recuperación del balón! ¡El árbitro que dice que hasta acá llega! ¡Este es el arranque del segundo tiempo! ¡Vamos señores! ¡Queremos ver más goles! ¡Está intentando por el costado! ¡Le sacan encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Luis Montes! ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Es un artista con la pelota! ¡Se viene acercando! ¡Felipe Pardo! ¡Estrada! ¡Este es una entrada salvadora! ¡Ha tenido una primera parte muy buena! ¡Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario! ¡Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo! ¡Va la pelota de Argue y parece que va a llegar! ¡El pase al palo lejano! ¡Despija la pelota! ¡Y se... ¡ metrics! ¡Va la pelota! ¡Prita! ¡Esta está en la pelota! ¡Gracias la pelota! ¿Qué jugará desde el córner? Córner al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí va la pelota en el área. Ojo con este pase. ¿Y ahora? ¿Será que se viene el gol ahora? Llegó la bocha al área y la rechazan. Sigue marcando la pelota. Pegadita al pie. ¿Qué manera de perder el balón? Ramos. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. La ha dejado la pelota justita el rival. Luis Montes. Esa pelota es buena. Cuidado. Pueden sacar ventaja de este lateral. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Javier Güemes. Felipe Pardo. Luis Montes. Cuidado con esto y puede ser. Ramos. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí. Lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. se ve en el tiro de esquina al área. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Y ahí lo tiene nuevamente. otro córner tiro de esquina justo era un gol cantado pero el arquero estuvo formidable Ramos que maestro le pega la pelota ni a donde se fue ahora Kino John Meneses esta puede ser buena esto puede Montes gol que me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no se si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia es el segundo suyo en el partido y seguramente no necesita permiso para otro y por ahora el marcador está dos a cero Alexis Canelo Alexis Canelo hay peligro en el pase ojo está a punto de anotar viene del mano a mano quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave Herrera ojo a Ramos cuidado ahí se va la espalda de la defensa y se va a pasar a lo largo queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja no hace falta ver la estadística la verdad lo están pasando por encima la defensa bien gracias pero no hace nada Jonathan Maidana Kevin Escamilla Javier Güemes Fernández Hay calidad de mágico detrás de ese pase Pase bastante peligroso Fernández Gol Queda poco tiempo Pero están checando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar El partido por ahora 2 a 1 En 10 minutos se termina todo Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Kevin Escamilla Qué manera de tocar la pelota Mamita, qué baila que están pegando Tiempo y espacio para meter el gol Buscando el costado Muy buena la entrada y la pelota es suya Vaya momento que vive el estadio Mario, las gradas no paran ni saltar Lo que le queda al encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya, se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado Ojo que tiene ganas Se ha cruzado Ahí levanta el balón Alejandro del área Gran Paz y puede ser Ochoa Sosa Es una tapada espectacular Córner al corazón De puntos para alejarla Han adicionado tres minutos más al juego Entramos ya en el último minuto de juego Uy, qué mal pase dio Y con este marcador termina el partido Gana Ahí va Ahí va